Presidente, pues, este, licitación ADQ-LPL-032-2019 para la decisión de dos cajas de refrigeración para los vehículos del rastro municipal del departamento de Morelos, Jalisco. Buenos días, señor Llegueros. Muchas gracias. Vamos a tomar la lista de licencia. Ciudadana Norma del Carmen Horosco González. Presidente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presidente. Ciudadana General Sánchez Sánchez. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero Horacio García Olmos. Presente. Licenciada en Contraloría Pública, Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciada José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ahí, por favor. Por favor, listo. Presente. Comentarles que no recibimos de la licitación pública local ADQ-LPL-032-2019, que es la adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos de rastro municipal. No recibimos preguntas vía correo electrónico, como están puestas las bases, ni ahorita personalmente no vino ningún proveedor. Todos no tenemos preguntas en físico. Entonces, pasamos a desarrollar el acta. Muy bien. Damos lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-032-2019, correspondiente a adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos de rastro municipal. Siendo las 8.30 horas del día 24 de diciembre del 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección de Procuraduría de Tepatilán de Morelos, Jalisco, ubicada en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-032-2019, correspondiente a adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos del rastro municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatilante de Ingenieros Civiles AC, el ingeniero Horacio García Olmos, presidente del Centro Empresarial de Tepatilán, sindicato patronal Coparmex, la licenciada en Contralor Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico vocal permanente de STH, Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Placencia Eñiga, director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el médico veterinario sostenísta Ramón López Mungría, y el jefe de rastro municipal, el ciudadano Diego Cabrera Torres, auxiliar administrativo con María Requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Eñiga, el cual informa a los integrantes que no hay proveedores presentes ni preguntas de conformidad con el anelso 2 de la convocatoria. Siendo las 8.40 del día 24 de diciembre de 2019, se dio por terminada la junta de aclaratoria, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licenciación pública local ADQ-LPL-032-2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo viernes 27 de diciembre del año en curso, en punto de las 8.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatlán de Morelos, Carito. Se pone en consideración el acto. Pasamos al fin. Gracias. 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 los más caros esos tres productos caros amigos coincidieron que vino con Oscar Martín y nos hizo un buen personalmente los lugares igual las cajas los vehículos así ahí va a llevar un grabador y nada ¿y a la cocina que iba a hacer? ¿se iba a dar la opinión de los caros? yo creo que sí sí, sí va a haber manera no, y otras cosas tenemos que hacer adentro sí 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 la compré en Guadal i Gracias.